Esta versión de los años que pudimos entrar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se temieron a gritar que la tierra era redonda y había algo más que dragones y abismo donde acababan los mamás. Por las noches de vacío cuando te ibas a dormir esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos esperando un milagro. Siento que llegó nuestra hora y esa es nuestra revolución. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que queremos ser al norte no tenga miedo a decir lo que pienso. por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas al fin no van a ser encantadas con rabia por los que siempre callaron. la luz de la luz o sea por todas las canciones y no podrán pasar Porque siento que en este es el momento de olvidar lo que nos separó y pensar en lo que nos une. ¡Revolución! ¡Este es el día de la revolución! ¡Revolución! 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 ¡Este es el día de la revolución! ¡Este es el día de la revolución! ¡Revolución! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!